Pienso que mañana Fue un amor que de la nada nació Y éramos tan jóvenes que de nada nos valió Pasarán los días y entonces me amarás Hasta que un día te he mirado y te irá Y escúchame, quiero vivir Y escúchame y sé feliz Dame tu mano y sigamos hasta el fin Dame tu mano y sigues Pienso que mañana a mi lado te vendrás Hasta que un día te he mirado y te irá Pasarán los días y entonces me amará Fue un amor que de la nada nació Y éramos tan jóvenes que de nada nos valió Pasarán los días y entonces me amarás Hasta que un día te he mirado y te irá Oh 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 Gracias por ver el video.